Amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video del Rey Gamer Hoy vamos a hacer un video de Roblox Vamos a esperar que cargue y volvemos Bueno amigos, ya volvimos, miren, son mis únicos amigos, sí Y todos los juegos que pues he estado jugando estos días Y el que quiero jugar hoy va a ser, déjenme pensar Juguemos a 2.000, vamos a jugar a 2.000 Volvemos cuando cargue Bueno amigos, ya me cargó, así que vamos a elegir mi baby o padre Déjenme ver, ok Baby o padre Bebé, vamos a hacer un bebé Sí, seamos un bebé Miren, aquí les voy a decir Ok Afirmar y cerrar Esta es mi skin de pues, de Adopt Me Así que espero que pues la tengan en mente Lo que vamos a cambiar es esa cola, fíjense Es de vestirse Ok Voy a cambiarme, dónde está, dónde está Cola Listo Entonces, esta me la voy a quitar Y me voy a poner una de lobo Este es de lobo, ¿no? Sí, es de lobo, ok Y también de gorras Creo que hay orejas de lobo Veamos si hay orejas de lobo Creo que estas sirven, ¿no? No se me ven Busquemos otras Bueno, entonces Espérense Entonces esta va a ser mi nueva skin Vamos a ponerle nombre La bestia Guardar Listo Va a ser mi nuevo traje Bueno, ya que estamos Espérense Sí, sí, estoy grabando Es hora de ir a la escuela Hora de ir a la escuela Ok Vamos entonces a la escuela ¿Quieres ir a la escuela? Vayamos a la escuela Vamos a la escuela Vamos a aprender Para que mi huevo Sea un gato O un perro Vamos a ver 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 Vieron ese gran salto Vieron ese gran salto? Esperen amigos Ya volvemos Bueno amigos Para ustedes Fueron unos segundos Para mi fueron unos dos minutos Volvamos a llamar a mi huevo Vamos Siguiente mascota Vamos a ver Vamos a ver Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá A la escuela ¿Dónde queda la escuela? Hola amigos Bueno amigos Si han llegado a esta parte del video Les aviso que den like y suscribanse Ya saben Es gratis Bueno amigos Esperen que ¿Dónde está mi huevito? Mi huevito Parece que entro O salgo de un lugar Desaparece O piden a mi Tengo a mi Comida Patas Hola ¿Dónde es la escuela para animales? Ah mirenla Aquí está Hola amigo Hola Buenas amigos Vuelve cuando hayas abierto un huevo Ah ok Vamos a aquí Huevo Bueno veamos Está Creo que ¿Cómo come un huevo? Que abre un hueco y come por ahí O O Come por el sombrero Respuestas que nunca serán Resueltas Bueno tal vez Si ustedes saben la respuesta Pónganmelo en los comentarios Oh una pelota Soy un ninja lobo ¿Alguien me quiere adoptar? Creo que no Vamos a cambiar esto Y formamos aquí Amiguitos 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 YouTube Te amo Listo amiguitos De Se inscriben Más o no Más o menos Más o menos Salió Sigue comiendo Wow Que toco una mariquita ese Y un huevo Y un huevo Sorpresa Esperemos que mi huevito crezca Déjenme pasar Soy muy chiquito Alguien que me ayude Vamos huevito Vamos huevito Rapidito Chiquitito Y que bonito Bueno amigos Mientras que come Quiero decirles unas palabras Pero se las diré cuando coma Chao Nos vemos ahorita Ay amigos Me quedé aquí dormido Mientras esperaba Y mi huevito Aún no se levanta Volvemos enseguida Oh my god Me toco un gato Me toco un gato Vamos a entrenarlo Con esta persona Al entrenador Que enseñe huevo Nuevos Trucos A tu mascota Yes Fácil trabajo compañero Soy el mejor Manejador de animales Que hay Criatura derecha Todos los ojos en mi Grace Uh Ella tendrá razón Eso fue práctica ¿Qué es esto? Me refiero a U Sin preocupaciones ¿Qué es esto? Eso es todo ahora Creer Creer Su mascota Para más trucos Toca La mascota Vamos a enseñarle otro truco Vamos a enseñarle otro truco I got what cat 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 ¿Por qué habla en inglés? Bueno Bueno Lo que sea Eh Eh Trucos Sit 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 Sentado Eh No, no quiero pasarlo Trucos Atrás Trucos Sit Vamos Vamos Gato Ya tengo Un gatito Que pongo Me voy a cuidar No, no No puedo alzar A mi mascota Yo quería Alzarlo Au Bueno Ya es una mascota Muy adulta Corre, corre, corre Corre, corre Ya Ahora necesitas Un baño Vamos A bañarte Amiguita O amiguito ¿Qué le pasó a mi gato? Soy un lindo niño El set Ok El cura Venlo Nuestro primer tradeo Te tradeo Una campana Ok Una gorra No Eh Un coche No Eh No te puedo dar nada Perdón Vamos Vamos a lanzarnos Al río Bala de cañón Boom Nadando Nadaremos Nadaremos En el mar En el mar En el mar Que hay que hacer Nadar Nadar Vamos Vamos a nadar Nadaremos Para llegar al otro lado Vamos al parque Quiero ir al parque Llegué al parque Y salto en el trampolín Y salto en el trampolín Haciendo parkour Haciendo parkour Y me fui pa' China Me fui pa' China ¿Por qué me fui pa' China? Uy Llegué al lado No Soy vegetariano ¿Cómo creen que conseguí tanto músculo? Momento Vamos a volver a ir al parque Ya sé qué juego hacer Bueno, en realidad es un juego para mi gato Entonces Vamos gato Gatito Vamos Tú puedes Eso 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 Uno Dos Uno Dos Debajo del ponte Debajo del ponte Debajo del ponte Debajo del ponte Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vamos Vamos Una carrera Una carrera Una carrera Una carrera Una carrera Una carrera Eso Todo Fasheroy Fasherito Fasherón Pum Y pum Gatito Gatito Eso Gatito Ven El gato Ahí Y aquí Weee 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 Vamos gatito Vamos gatito Vamos 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 Questa La escalera Bueno Bueno Amigos Hasta aquí Este video Vean Por el tobogán este Cuando me tire por aquí Termina el video Hasta la vista